Buenas noches, buenas noches. Gracias por la compañía, gracias a ustedes que están ahí una noche más. Quiero agradecer en estos días especialmente a toda la gente que me ha escrito o que nos ha escrito a Facebook, a Twitter, todos los que nos han mandado mensajes de texto, separados, de texto separado, no es que de texto los mensajes, sino que nos han mandado mensajes de texto. En fin, todos los que se han interesado por mí, por mi familia, muchísima gente que ha escrito mucho, mucha gente ha escrito de Cuba, gente que se emocionó con el show de ayer, con el recuerdo de mi padre, y le mando un abrazo a todos. Gente que, amigos que tenemos en Cuba, que los recuerdo con mucho cariño, no voy a decir los nombres porque le quitan la antena. Pero bueno, siempre tiene la justificación de decir que vieron el show por la antena oficial de Cuba, por la antena de Mauro y Pérez. También me escribió mucha gente de Puerto Rico, entre ellos me escribió un gran músico puertorriqueño, un gran arreglista, director musical, entre otros, de Gilberto Santa Rosa, y es un hombre gran fanático del humor, se llama José Lugo, este gran maestro de la música, y me mandó un chiste, me mandó un chiste de allá de Puerto Rico. Dice que estaban dos locos en manicomio, y le dice un loco a otro, oye, vamos a fugarnos, vamos a fugarnos. Dice el otro, no puedo, no puedo, es que ando con vómito y diarrea. Dice el otro, no importa, nos fugamos los cuatro. Un saludo para toda esa gente que nos quiere, que nos es fiel, y que nos sigue, y que nos apoya en la isla del encanto, como dice el otro. Yo me voy para morir, y yo me voy para allá, vamos a agarrar, vamos, sepa María Hueca, San Juan. Y un saludo, un saludo cariñoso también para una, bueno, mucha gente nos ve en muchas partes, en Nueva York, en Chicago, en Los Ángeles, pero hay una familia que especialmente nos ve siempre en Washington, una familia muy especial, la que queremos mucho, la familia Obama. No se pierden el programa, siempre me están escribiendo. Me contó Barak, que cuando salen de vacaciones, siempre dejan el programa grabando, para verlo al regreso. Dice que para tener algo interesante que hacer. Michelle, Barak, un besito para ustedes, un besito para las niñas, y la madre de Michelle también, que también es fan del programa. Por cierto, que estuve, no sé si leyeron la noticia, que el matrimonio presidencial ha decidido redecorar la Casa Blanca. Que yo digo, la verdad que los políticos tienen idea, tienen idea para caerle a palo. Lo que pasa es que tiene mucho guardaespaldas, pero si no, ¿a uno le cae a palo? Obama no sé, Obama no sé, pero para guardarle la espalda a Michelle, oye, hay que poner gente ahí. Esa morena está más fuerte que Shaquille Unida. Pero bueno, ustedes saben lo que es ponerse a redecorar la Casa Blanca con la crisis que hay en este mundo, caballeros. No, de Odinga, pero con otra consonante. Que se pongan a gastar en eso. Dicen que quieren poner el interior más oscuro, pero si eso ya lo hicieron cuando se mudaron para allí. Bueno, me acordé de un chiste de decoración. Un chiste de decoración dice que un judío, bueno, un judío va a decir un hebreo, que es como se dice correctamente. Ustedes saben la fama que tienen. Y dicen que este... Bueno, va a decir judío que tiene más gracia. Este judío. El judío estaba en la casa arrancando los papeles de la pared. El empapelado lo estaba quitando, todos los papeles de la pared. Y llega otro amigo, el judío, y le dice, ¿eh, qué? ¿Estás cambiando la decoración de la casa? Y dice el otro, no, me estoy mudando en medio del papel. Bueno, pues... Los Obama se van a gastar un dinerito de redecorar la Casa Blanca. Dicen que van a cambiar las alfombras y de esto. Pero para todas estas cosas ya relacionadas con la familia presidencial, yo tengo un enviado especial en Washington, que es el que sabe de verdad lo que está pasando ahí, el señor Yeyo Barria, que está en Washington directamente. Te escucho bien. Gracias, Leite, y tú siempre tan generoso como siempre. Pues así mismo es la vaina. Dicen que ahora mi compadre, mi comadre, cambió la condecoración a toda la casa, principalmente la condecoración de interior, que es la que va por la parte de adentro, no sé si tú me entiendes. Cambió los sofás, los cuadros, todas, 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 todas las obras de Marte. De arte, las obras de arte. ¿Esa es la vaina? Las obras de arte, sí. Exactamente. Y hasta las alfómbricas. Aunque a la mamá de Michelle no le gusta mucho eso de volar en las alfómbricas, como en la película esta de Aladino y los Siete Nanitos. Ella prefiere volar en la escoba, loco. Esa vieja es una maldita brújula. Y además es argélica el polvo. Ah, sí. Dicen eso. Bueno, y hablando de Volay, los tres tractores de mi compadre Obama andan diciendo por ahí que se la pasa viajando con mi comadre Michelle gastando el presupuesto de la nación. Y eso no es lo peor. Cuando mi compadre se tiene que quedar en la Casa Blanca, mi comadre le sigue dando la pata, loco. ¿Cómo le gusta viajar a esa diabla? Se mueve más que un diente flojo. Fíjese, fíjese que esa negrita viaja. Que en una sola semana se le acabaron todas las hojas del pasaportre. La tenía llena de tinta con letrica, loco. Sí, porque ustedes saben que cada vez que uno entra para adentro y sale para afuera del país, se aconcuñan el pasaportre. Por eso yo fui a ver a mi compadre Obama y le dije, esa vaina, mira tigre, esa vaina se tiene que acabar ahora mismíticamente. Ese relajito no va más. Es más, y le mandé a hacer un nuevo pasaportre. Míralo aquí. Mira la vaina. Aquí está. Aquí está, mira. Ahí está la carita de ella. Ahora sí puede salir y entrar todas las veces que quiera. Oye, porque para llenar esto de concuño va a tener que dar ya la pata. Este es un pasaportre tamaño familiar, un pasaportre XL. El que lo quiera lo tengo a precios mónicos. Llamar a mi partido Vuelo Espejo y ya está. ¿Cómo es, gordito? El gordito está aquí conmigo en Washington también. Bueno, clarificando lo que dije con anterioritud, sigamos con lo que continúa a continuación. Como todos ustedes saben, yo recibo abundosas recompondencias por correos certificados para ayudar a los miembros del partido que yo presidio. El partido Vuelo Espejo. Aquí tengo una caita que nos manda desde mi tierra, República Dominicana. Y dice así. Estimado Yeyo, mi nombre es Mariel y Ramos y soy hermana Jimagua de Habana, la corita y bailarina del show. Mira cómo la baila. Yo también soy cantante. Pienso ganar el premio American Idol. Te escribo para decirte que cuando Habana esté de vacaciones, como está ahora, me pueden contratar a mí para sustituirla. O sea, tú lo que quieres es... Tú lo que quieres es sustiputa, me parece bien, ¿no? De Habana, ¿verdad? Bueno, la caita continúa. Te envío además un demo de uno de mis ensayos cantando la canción del Titanic de Winnie Justo. Mariel y Ramos. Primero que nada y antes que después. Esa canción no la canta Winnie Justo, la canta Selin Piñón. Segundo que todo, cuando una persona es iguanita a otra, no se llama Jimagua, se llaman Mejelas. Idéntica, Mejelas. Mejelas. Mejelas de Habana cantando como el Titanic de Selin Piñón. Aceche la baña. Mejelas de Habana Mejelas de Habana Me he quedado sin palabras y sin oídos y sin cerveza. Le faltan todas las teclas del piano. Tú eres una cantante muy ardiente, ardiente que te queda ahí en la boca. Oye, loco, mira, mejor te dejo con mi colega, Alexi Baide, que esto está ardiendo y me voy.